La temperatura de una ciudad en meses después de enero puede estimarse por la función f de t igual menos 24 causa in pi dividido por 6 t más 58. Queremos encontrar el valor medio del mes 1 al mes 4. Donde un valor de función promedio sobre el intervalo cerrado de A a B es igual a un dividido por la cantidad B, A, X el integral definido de f de X de A a B por lo tanto en nuestro caso estamos tratando de encontrar el valor medio sobre el intervalo cerrado de 1 a 4. Lo que significa, el valor medio la temperatura media del mes 1 al mes 4 sería, y de un sub v igual 1 dividido por 4, un X el integral de f de t del 1 al 4. Antes de encontrar este valor a través, miremos el gráfico de nuestra función sobre este intervalo cerrado. Aquí está el gráfico de nuestra función, y aquí está el intervalo cerrado del 1 al 4. Porque la función no es negativa. Sabemos el valor de solo el integral definido nos daría el área limitada por la función en el eje X, que debe ser el área de esta región sombrada aquí. Entonces, si tomamos esta área y multiplicamos por 1 dividido por la cantidad B, A, que sería lo mismo dividido por el ancho del intervalo, esto nos daría el valor medio, el cual sería el valor de función que nos daría la altura del rectángulo. Sobre este intervalo puede ser en algún lugar donde el área de este rectángulo tenía el mismo área que el área bajo la función y sobre el eje X. Así que este valor aquí o este valor de función sería el valor medio. Así que volverá a nuestro integral definido evaluemos esto. Tendríamos 1 3X ahora encontraremos el antiderivado aquí, pero para encontrar el antiderivado de este primer término tenemos que realizar su sustitución. Aviso como hemos dividido el cosino pi por 6T, por lo tanto sería igual a pi dividido por 6T, lo que significa diferencialmente o du sería dividido por 6T. Entonces, si resolvemos esto para DT multiplicando ambos lados de la ecuación por el recipiente de pi 6 que sería 6pi, habríamos dividido 6 por pi du igual de t. Lo que significa, al integrar aquí tendremos un factor adicional de 6 divididos por pi. Así tenemos menos 24 por 6 divididos por pi X sin e pi divididos por 6T. Y luego además, el antiderivado de 58 sería 58T. Y luego además, el antiderivativo de 58 sería 58T. Ahora evaluaremos esto en T igual 4, T igual 1, y entonces encontrar la diferencia. Así que esto conseguirá un poco mesi. Voy a tener 1 3X cuando T igual 4 tenemos menos 24 por 6 dividido por pi sin e pi 6 por 4. Que sea 4pi 6 o 2pi 3. Y entonces tenemos más 58 por 4. Así que todo esto menos el valor cuando es 1. Entonces, de nuevo, tenemos menos 24 por 6 divididos por pi X sin e solo pi 6. Y entonces más 58 por 1. Desde aquí vamos a la calculadora y tipamos esto. Esto terminaría ser 1 3 por 157.2226 aproximadamente. Y multiplicando por 1 3 o dividiendo por 3 esto nos daría aproximadamente 52.41. Tan probablemente lo más desafío de este problema es tener cuidado con la sustitución de U, y luego intentar introducir esto en su calculadora correctamente. Si volvemos y miramos el gráfico de nuevo por un momento, aviso como la altura de este rectángulo aquí que tiene el mismo área que el área de la curva sobre este intervalo será aproximadamente 52.41. Ese es el valor que encontramos al determinar el valor medio. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias!